El mulato José Maceira, a sus 44 años cumplidos, según la cuenta de su difunta madre, que había recordado el año pero olvidado el día y el mes de nacimiento, hubiera gozado de excelente salud, a no ser por los periódicos embates de paludismo que padecía. Era, por el tiempo en que aconteció lo que aquí se narra, capataz de una de las cuadrillas de peones que desmontaban una especie de tierra de nadie entre dos de las guayanas. ¿Con qué fin último y por cuenta de quién trabajaban? Era detalle que a ninguno de los peones se les había explicado nunca, y a ninguno tampoco le había interesado averiguarlo mientras cobrara puntualmente sus jornales. Pero todos aceptaban como afirmación creíble lo que de aquella región selvática decían sus escasos pobladores, que Dios la creó primero y el diablo se la robó después. Del propio José Maceira también se decían a veces cosas no menos inquietantes, como por ejemplo que era un evadido de la colonia penal francesa llamada Isla del Diablo. El maligno al parecer era terrateniente de importancia por aquellos rumbos, pero eso a todas luces era más invención fantástica que presunción probable. Lo que a ciencia cierta se sabía, porque él mismo lo había contado alguna vez, era que descendía de aventureros brasileños, que en un tiempo intentaron, sin lograrlo, asentarse en las márgenes de uno de los afluentes del Orinoco. Se sabía, además, sin que hubiera sido necesario preguntárselo, que no le gustaba hablar más de la cuenta y que jamás permitía que alguien desobedeciera una orden suya. Ah, y también que no creía en Dios. Esto último, por cierto, tenía poco de insólito entre aquellos hombres que compartían con José Maceira una vida más bien exenta de preocupaciones ultraterrenales. Allí se era creyente cuando se daba el caso, más por costumbre heredada que por fe consciente. Y aún así, podían contarse con los dedos de una mano los que recordaban completo o sin deformaciones el Padre Nuestro aprendido en la infancia de una madre o una abuela rezandera. El mismo José Maceira había expresado su indevoción religiosa en dos o tres ocasiones, pero una de ellas arraigó con fuerza en su memoria, porque dio lugar a lo que él mismo interpretó entonces como un ofensivo desafío a la integridad de su carácter. Cierto joven y casi desarrapado misionero, de los que muy raramente pasaban por el campamento, lo escuchó declarar su ateísmo en presencia de otros peones y lo invitó a que expusiera las razones de su descreimiento. Una de dos, se vino a explicar el mulato. O Dios es un invento de los hombres, y a mí nunca me ha gustado creer en fantasía, o los hombres son un invento de Dios, y ese es el peor de todos los inventos que se han hecho en este mundo. Ahora ya sabes, señor, por qué no puedo ser creyente. Eso que acabas de decir, hijo mío, contestó el otro con paciencia cargada de seguridad, se lo he oído decir tantas veces como tú, no te imaginas, a muchos otros hombres tan equivocados como tú. Es un sacrilegio, como lo sabe todo buen cristiano, producto de la irreflexión y la soberbia que suelen anidar en el alma del incrédulo mientras no descubre la proximidad del fin de sus días en este mundo. Entonces, hijo, esas falsedades se derrumban como un árbol tocado por el rayo. Se trata en ese caso del rayo de la fe que envía nuestro Señor para salvar el alma del pecador arrepentido. Por ahora no te digo más, pero te ruego que medites sobre esto en tus momentos de sosiego y de sinceridad contigo mismo. El capataz consideró innecesaria una respuesta, pero pensó que el verdaderamente soberbio era aquel hombrecito hablador que, sin tomarse el trabajo de empezar a conocerlo, se había atrevido a poner en duda el temple de su ánimo frente a lo que, a fin de cuentas, es lo más natural y lo único seguro con que puede contar cualquier varón o hembra que tenga lo que debe tener dentro de la cabeza. José Maceira solo se encogió de hombros, pero miró de reojo a los presentes y comprobó con disgusto que la perorata del misionero no había dejado de impresionar a varios de ellos y se alejó del grupo sin gasto de gesto ni palabras. Todos los domingos, cuando las tercianas no lo ataban a la hamaca, José Maceira acostumbraba salir de cacería. Era su manera de descansar y no aburrirse en compañía de prójimos poco comunicativos como él. Se metía en la cantinga, como seguía nombrando a la selva, por más que a lo largo de los años hubiese ido abandonando su lengua materna a favor del español, a eso de las ocho de la mañana, con un machete y una escopeta de dos cañones, una tira de carne seca y una cantimplora llena de agua mezclada con aguardiente de caña. La escopeta, por cierto, tenía su propia historia digna de recordarse, por lo que revela sobre el carácter de su propietario. Era un arma muy fina, de fabricación inglesa y, por lo tanto, rara en aquellas partes donde se preferían artefactos más toscos y de menos precio. Pero José Maceira no la había comprado. Se la había ganado jugando a las cartas a un revejido rufián llegado una vez al campamento con su triste tropilla de rameras macilentas y arrugadas. El perdidoso, al fin de la partida, le había propuesto a José Maceira cederle una de sus pupilas en lugar de la escopeta con la que estaba muy encariñado. No, el arma tiene dos ventajas sobre cualquiera de tu huericha. ¿Cuáles son?, preguntó el otro con franca curiosidad. La primera es que la escopeta no hay que darle de comer ni comprarle ropa. Y la segunda es que con ella puedo disparar dos veces sin necesidad de recargar. Buenas razones, aceptó el rufián sonriendo, pero los cartuchos no estaban incluidos en la apuesta. De acuerdo, te los cambio por dos garrafas de aguardiente. Que sean tres, regateó el visitante, porque mis muchachas también saben lo que es la sed. Y con la fuerza de ese argumento quedó cerrado el trato. Cuando José Maceira salía a cazar, durante una parte de la mañana, el retumo de sus disparos llegaba hasta el campamento, cada vez más apagado a causa de su progresivo alejamiento. El hombre regresaba al caer la tarde con las dos o tres piezas cobradas que inmediatamente regalaba a los primeros curiosos que se acercaban. Porque él, y eso no lo ignoraba a nadie, cazaba por gusto y no por interés de lucro o urgencia de comer. Uno de aquellos domingos, José Maceira se internó más temprano que de costumbre en la maleza y desapareció rápidamente entre los primeros árboles. Los traquidos de su escopeta, cada vez menos audibles por lo que se acaba de explicar, se dejaron oír a poco antes del mediodía. Pero después de esa hora, sólo llegó hasta el campamento la débil resonancia de un estampido lejano, tan débil que apenas dos hombres pudieron percibirla. Uno de ellos, antiguo peón de caucherías que conocía los peligros de la selva tan bien como las cicatrices de sus manos, se permitió murmurar, más valdría a ese hombre no alejarse tanto. Pero un muchachón de Ciudad Bolívar, recién llegado al campamento por aquellos días, replicó con una risita casi irrespetuosa, no se preocupe, vale, ese amigo tiene cara de saber siempre dónde se mete. El viejo, que era reservado por naturaleza y prudente por experiencia, se guardó de decir más. Pero llegó a su fin el día, sobrevino la noche casi de repente, como es usual en aquellas latitudes, y en el transcurso de toda ella nadie sintió regresar a José Maceira. Rayando el alba, los hombres salieron de sus hamacas mirándose los unos a los otros en silencio. Solo a mitad de la jornada, recién consumido el rancho, se acercó el cauchero al jefe del campamento. Si usted no manda otra cosa, señor, salgo a buscarlo ahora mismo. Está bien, dijo de inmediato el otro, llévese el agente que necesite. Partió el viejo con otros dos peones, aviados con sus machetes y una razonable cantidad de provisiones. Regresaron pasados cinco días, trayendo la escopeta, el machete y la cantimplora de José Maceira. En el trayecto hasta la cabaña del jefe, se les fueron uniendo, empujados por la expectación, los siete u ocho compañeros de trabajo que se hallaban a esa hora en el lugar. Pero a ninguno de ellos le dirigió la palabra el viejo. Solo cuando estuvo frente al jefe, le informó con la seca precisión de un parte militar, hábito no olvidado de sus años mozos, cuando una leva lo convirtió en soldado durante varios meses. Tendría dos días de muerto cuando lo encontramos, dijo el viejo. Como no aprecié golpes ni heridas, más barrunto que esta vez el chucho acabó con él. Antes de enterrarlo, encontré este papel en un bolsillo de su pantalón. Usted verá lo que dice allí, porque John y los muchachos sabemos leer. El jefe del campamento, una vez solo, desdobló sin prisa la hoja de papel. Conforme avanzó en la lectura de los escasos renglones escritos a lápiz, su semblante fue ensombreciéndose hasta que finalmente cerró los ojos. Cuando al cabo de unos segundos volvió a abrirlos, había tomado la decisión de no mostrarle ni hablarle de aquello a nadie. José Maceira se había propuesto el domingo aquel internarse en la selva hasta donde fuera necesario para tratar de cazar un tigrillo de pelaje casi dorado que le había descrito días antes, un indio vagabundo que solo permaneció dos horas en el campamento. Por eso había salido más temprano que de costumbre y, como era habitual en él, sin enterar de su intención a nadie. Avanzó por parajes no recorridos en sus expediciones anteriores, con la escopeta colgada de un hombro y abriéndose paso en la espesura a golpes de machete. Abatió y dejó sin recoger varias piezas menores que se pusieron a su alcance. Esos fueron los disparos que llegaron a oírse en el campamento, pensando solo en el tigrillo que el indio le había metido en la cabeza. Atravesó un claro en el que no tuvo que recurrir a su machete y se adentró nuevamente en la maleza, llena ahora de unos arbustos retorcidos y espinosos, contra los que poco podía el filo de su arma, y en cambio se ensañaban en su ropa y en su piel con una especie de vengativo resquemor. Cuando la fatiga lo obligó a detenerse para sosegar su aliento y refrescarse la garganta con dos tragos del agua alcoholizada, tuvo que decirse, contrariado pero ajeno todavía al desánimo, que no tenía objeto continuar en aquella dirección. Volvió a atravesar el claro, esta vez en sentido inverso, con el propósito de reencontrar la senda que su machete había abierto hacía apenas un par de horas. Pero no lo consiguió. Era como si la vegetación, en aquel corto espacio de tiempo, hubiese vuelto a cerrarse sobre sí misma en un increíble alarde de su poder de recuperación. José Maceira reconoció, ahora sí, que se había extraviado. Pero ese contratiempo, sólo así lo juzgó sin mayor preocupación, tenía remedio. Le bastaba recordar la posición del sol en el cielo despejado cuando había atravesado el claro. Y la recordaba bien. Aquel reloj infalible señalaba casi exactamente el mediodía. Dado que él lo había tenido de frente al salir del campamento, sólo tenía que seguirlo ahora en su descenso hacia el poniente. Ese elemental razonamiento planteaba, sin embargo, dos problemas. Uno era que el tupido follaje de los árboles no le permitía observar directamente el astro, sino a ratos espaciados. Su experiencia en Pero le había enseñado que ese inconveniente sólo era irresoluble en días nublados. Sin ese impedimento, el ángulo de oblicuidad de los rayos de luz que se filtraban entre el ramaje representaba un indicio fiable de la ubicación del sol. El otro problema consistía en que, para que ese método de orientación tuviera buenos resultados, él tendría que haber avanzado en línea recta desde que salió del campamento. Y sabía muy bien que ese no había sido el caso. Tal conclusión habría bastado para descorazonar a un hombre menos seguro de sí mismo que José Maceira. Pero éste, además de su resiedumbre de carácter, contaba con otra importante reserva de confianza. Su familiaridad, con lo que otros menos avesados que él a aquellas realidades, seguían llamando ingenuamente los misterios de la selva. Animado por la seguridad de ese conocimiento, volvió a avanzar con el auxilio de la renovada eficacia del machete. Sólo que, en esta ocasión, dejando la elección del rumbo al albedrío de su experiencia. No ignoraba, porque su suficiencia no rayaba en la desaprensión, que al hacer tal cosa corría el riesgo de incurrir en un error fatal. Pero igualmente le constaba que no tenía otra alternativa. Desde el momento en que comprendió que se había descaminado, perdido fue una palabra que nunca pasó por su mente, José Maceira se propuso reducir al mínimo su consumo de carne y agua. Y a ese propósito se atuvo de ahí en adelante. Pero como durante el primer día había comido y bebido sin otra consideración que su apetito, al atardecer del segundo día dispuso de su última ración. Eso le permitió dormir varias horas esa noche con relativa tranquilidad, pero sin apartar una mano de la escopeta colocada a lo largo de su costado derecho. Despertó confortado por el descanso, pero sintiendo ya los apremios de la sed y el hambre. Los mitigó lamiendo primero el rocío que cubría las hojas de un arbusto cercano, masticándolas después para extraerles el jugo que hizo llegar hasta el estómago, sin reparar demasiado en su sabor más bien amargo. Apeló al mismo recurso, variando sólo la elección de las hojas, en otras dos ocasiones durante el resto de ese tercer día, sin interrumpir su marcha, pero luchando ya contra la fatiga que el esfuerzo y la pobre alimentación hacían cada vez mayor. El zumo de las hojas masticadas, por otra parte, acabó por abotagar su lengua y hacerle más difícil la respiración. Y el peso de la escopeta colgada de su hombro, que hasta entonces había sido insignificante, empezó a ser oneroso cada uno de sus pasos. Pero renunció a deshacerse del arma en previsión de algún encuentro que lo mismo podía ser peligroso que servirle para satisfacer su hambre. Lo cierto y más decisivo, por lo demás, era que pese al evidente agravamiento de su situación, su voluntad de supervivencia no lo había abandonado un solo instante. Pero al cuarto día, a causa de su determinación de no inclinar la cabeza para poder mirar en otro momento hacia adelante, tropezó con un tronco derribado y cayó de bruces sobre la hojarasca que recibió su cuerpo sin resistencia ni ruido. Jadeó con la mitad de su cara hundida en el colchón vegetal y por un momento cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, consciente del riesgo que entrañaba quedarse dormido en esas circunstancias, decidió incorporarse sin mayor dilación. Apoyándose primero en las manos y después en los antebrazos y las rodillas, consiguió levantar su cuerpo hasta quedar sentado. Y justo entonces, mientras trataba de aclarar sus pensamientos nublados por el cansancio, sintió con un sobresalto el hormigueo que le empezaba en los dedos de un pie y ascendía rápidamente por su pierna. Por más que en aquellos momentos José Maceira hubiera querido imaginar otra cosa, el inconfundible ataque súbito de temperatura de la terciana no se lo había permitido. Artero como nunca, el viejo enemigo se hacía presente ahora para abrumar a su víctima con la certidumbre de que se hallaba, irremediablemente, desamparado y solo. José Maceira alcanzó a maldecir la imprevisión que lo había llevado a internarse en la selva, dejando en el campamento toda su provisión de quinina. Pero aún le quedaron fuerzas para ponerse en pie y dirigirse con pasos vacilantes mientras el hormigueo le llegaba hasta la espalda, hacia el más cercano de un grupo de árboles de altura extraordinaria. Dejó caer su cuerpo una vez más, ahora con el propósito de quedar sentado y con la espalda apoyada en el gran tronco. Sacudido ya por los primeros escalofríos, trató de articular una palabra para asegurarse de que aún era capaz de oír su propia voz, pero el intento murió en el fondo de su garganta atormentada. Y entonces, por primera vez en su vida, José Maceira pensó voluntariamente en Dios. Sintió, sin embargo, con suficiente claridad para saber que todavía no deliraba, que aquel pensamiento no provenía de su cerebro, sino desde su memoria ajena que no lograba identificar. Sin tener que tocarse la frente, comprendió por el sudor que llegaba a sus párpados que la fiebre ya lo invadía. Con la misma mano que usó para enjugar la humedad, sacó enseguida del bolsillo el pedazo de papel y el gastado lápiz con que hacía sus apuntes de jefe de cuadrilla. Apretando los dientes y dominando hasta donde podía el temblor de la mano, escribió afanosamente unos cuantos renglones torcidos. Cuando terminó, plegó el papel en cuatro dobleces y lo introdujo en un bolsillo de su pantalón. El lápiz resbaló entre sus dedos y él ni siquiera hizo el intento de ver dónde había caído. Al cabo de unos segundos, con los párpados cubriéndole ya los ojos, inclinó la cabeza e imploró con la voz del pensamiento la única que le quedaba, escúchame Dios mío, escúchame y aunque no lo merezca, hazme la gracia de salvarme. A continuación, no supo más de sí ni del mundo que lo rodeaba. Dos meses después del hallazgo de los restos de José Maceira, el jefe del campamento en que aquel había vivido y trabajado, presentó su renuncia y abandonó su puesto. El jefe, descendiente de alemanes, había sido un hombre de gran presencia física, alto y fornido, de mucho hueso, como suelen decir los españoles. Pero al salir de la selva, minado su organismo por una despiadada sucesión de enfermedades tropicales, era una ruina humana. Retraído y melancólico, rehuía las conversaciones, pero bebía mucha cerveza que su médico le había prohibido desde que empezó a atenderlo de sus males. Sólo de cuando en cuando, en el café que solía frecuentar, de aquella pequeña ciudad brasileña en la que se exilió, se le veía sacar de su cartera el amarillento pedazo de papel que desdoblaba lentamente y acercaba con un gesto casi maquinal a sus ojos grises y cansados. Leía lo que evidentemente estaba escrito allí, sin que su expresión delatara ninguna reacción apreciable. Y al cabo de unos minutos, volvía a doblarlo y guardarlo en su cartera. Esa costumbre acabó por intrigar a quienes lo observaban, y fue un curioso el que tuvo la ocurrencia de sobornar a uno de los meseros del café para que espiara el contenido de aquel papel mientras le reponía sus botellas de cerveza al enigmático lector. Era bueno para esas trapacerías el hombre, y aprovechando en varias ocasiones la habitual distracción de su víctima, llegó a memorizar el texto misterioso. Vertiendo al castellano los vocablos que en él había, informó que lo que tortuosamente escrito a lápiz podía leerse allí, era lo siguiente. Sé que no tengo salvación, sé que voy a delirar y que Quijá llegue a rogar por mi vida a Dios, y yo no creo en Dios. Así lo declaro, ahora, aunque dentro de unos momentos, cuando no sepa lo que hago, niegue esto que escribo con mis últimas fuerzas, no importa lo que piense o diga entonces, no creo en Dios. José Macera José Macera